Aquel viaje fue el mejor de las moluscas, y puede que incluso de mi vida. Nunca debí de darle ese polo a las moluscas, no estaban maduras. Tampoco fue para tanto, el marisco es un exagerado. El viaje fue un desastre. Las moluscas somos Ostra, Meji, Sepia y Chirli. Soy Sepia, tengo 21 años y forma parte del grupo de las moluscas. Las moluscas somos las grecas del siglo XXI. ¿Qué pasa, Meji? Mi nombre es Mejillón, y soy la cuarta molusca. Decidme qué hemos cobrado. No me jodáis. A ver, Meji, tú siempre puedes pedirle dinero a ti. No, no, no. No digas nada, ni le nombres. Venga, seguro que el doctor... El doctor Cerdán no existe. ¿Sí? Acabo de cruzarme Madrid andando, para venir a un ensayo, por no pedirle 5 euros para un bonómetro. Nosotras hemos actuado, y tenemos derecho a cobrar. ¿Sí o qué? Chicas, Meji tiene razón. Nosotras actuamos. Tenemos derecho a cobrar. Y hace tres meses del primer polo. Tres meses y medio. Y el mariscos tiene pasta de sobra. Que su pescadería es la más cara de todo Madrid. Sí, es la que le vende el pescado a mi tía Aurelia. Y mi tía Aurelia solamente compra los sitios más caros. Sepia, es ese niño con un chupachús en el parque que ha escuchado a Satán. Me parece increíble que viva en su pequeño mundo de hormiguitas y de pajaritos. ¿Qué proponéis que hagamos? ¿Que le llamemos? ¿Y qué le decimos? ¿Queremos cobrar? Pues claro. No. 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 No, 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 no le llamamos. Esperamos a las cinco de la mañana, que es cuando sale hacia Mercamadrid. Nos plantamos en su despacho y le exigimos cobrar. Soy pescadero de día y por la noche representante de artistas. Es como un superhéroe porque tiene una doble vida. Por la mañana es pescadero, pero por la tarde lleva artistas. Como nosotras. Ay, la vida es tan dura. Nos plantamos en su despacho. Ah, sí, sin más. Y él, que lleva tres meses y medio. Sin pagar nos va y nos paga. Claro que sí, guapilla. Y si no, pues le rajo. Bueno, bueno, pues le doy dos hostias. Qué blandas sois, joder. Chirla es peligrosa y su navaja más. Yo la navaja la utilizo para cortar tomates, para arreglar los zapatos a mejillón. A ver, Chirla es mucha fachada. Are you talking to me? You talking to me? Lo que pasa es que a veces se le va mucho. Tengo una idea mejor. Nos plantamos ante él y le cantamos. Comer, aunque sea de bocata, los palos del hambre no me dejan ver. Comer, navidad en agosto. En los años sin pares, cuando ya ni me acuerdo. Y mi banco parece un gato tiñoso vivir. Con la cuenta pelada, una deuda enorme que no me deja crecer. Chin, pum. Entonces, ¿nos va usted a pagar? No. Vale, pues le rajo. ¡Quieta! No os voy a pagar por dos razones. Primera, porque no tengo un duro. Y segunda, porque tengo que salir cagando leches a Marcamadri. Pero os voy a conseguir el mejor bolo de vuestra puta vida. ¿Habéis oído hablar del éxodo rural festival, eh? Pues va a ser la puta hostia. ¿Y vosotras, las putas moluscas, vais a ser las cabezas de cartel? ¿Un festival es la materia de la que se componen los sueños de grupos como las moluscas? A mí es que esto de los festivales... Hay pocos escenarios que se presten a nuestro estilo. Es que el cabaret electrónico a capela manchego es un género muy específico. ¿Dónde está una buena copla? En la revista Weckley Urban Culture, fue elegido como género del año 2022 en Valdepeñas. Bien pagá, si puérenla bien pagá. ¡Eh, eh, eh, eh! Un momento, un momento, un momento. Solo hay un problemilla. Solo hay un problemilla. O sea, el bolo es hoy a las 2 de la tarde, en Aldea La Fuente. Una vez noció 50 euros, pero no se ha vuelto a repetir. Es como ese tío que no ves mucho en Nochevieja, pero que siempre te trae regalos. Ese es el mariscos. Malo es que no nos ha dado un euro para el viaje, ¿no? Pero nos ha dado unos langostinos. Sí, pues como esos langostinos no sean mágicos, lo tenemos jodido para llegar al de Aldea La Fuente. Pero si Gubia no está tan lejos, ¿no? Mujer, un poco lejos sí está. Pero más lejos que Benidorm. Pues yo creo que no, pero mi padre me acaba de cortar los datos. Joder, con el doctor Fernández. Qué exterzo. Aldea La Fuente está exactamente a 187 kilómetros y cogemos la autovía. No tenemos coche. Como no cojamos la autovía, la pata coja. Pero eso se puede hacer. Venga, si me voy. Venga, hola, Chirla, qué guapo. ¿De dónde ha sacado este carraco, Chirla? Me lo ha prestado un colega, pero subí rápido. Dime que no has robado este coche de aquí. Yo compro las cosas, me moro en el mundo, intercambio cosillas, trueque. Te lo juro por mi madre. Por tu madre no, que la odias a muerte. Por mi padre. Que no, Chirla. Para alguien que no te haya puesto una orden de alejamiento. Te lo juro por la pantoja. Pero venga, sube, sube, coño. Que se va a despertar el dueño. Que no lo he pegado tan fuerte. Venga. Venga. Que no lo he pegado tan fuerte. Que no lo he pegado tan fuerte. Por mi madre no, que no lo he pegado tan fuerte. Gracias por ver el video.